Los que enteran este tema, que se llama Libre, son Gil Plath, Bob y Guitarra, Giovanni Milet, y todo guitarra, secuenciación de música, y el artista del rock, el artista plástico Floyd Hegel, un viejo amigo de mi ciudad, que bueno, que son todos luchadores por la causa de la libertad de Cuba, y bueno, Libre como siempre cierra estos programas de nosotros. Libre como siempre Estamos día a día buscando esa salida que se llama Libertad. Seremos fuertes siempre sumidos por la causa de mis amigos que gritan libertad. Nuestro lugar libre y decidido, con la fuerza del sentido, de decirle más allá. No, yo le pido a Dios, que a la vida nos cobre, que nos caiga. No, yo le pido a Dios, que la luz de María, que nos saque de la oscuridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allí luchando contra la esquina, golpeando toda la esquina, con el grito de unidad. Ahora estamos día a día, buscando otra salida, que se llama libertad. No, yo le digo adiós, que ahora mi gente corre, que no sabe más. No, yo le digo adiós, que la luz de María, que nos saque de la oscuridad. No, yo le digo adiós. No, yo le digo adiós.